Pontevedra, 42 kilómetros por ahí. Ourense, 50 kilómetros por ahí. Y Ocarvalliño, 21 kilómetros también por ahí. Vamos a explorar esta aldea hoy. Se llama Arnelas. Pertenece al concello de Beariz en la provincia de Ourense. He visto en un portal inmobiliario que se llama Idealista.com y he visto que en esa aldea se ofrecía una casa por 5.000 euros aproximadamente, 5.600 para ser más exacto. En esa aldea, una casa en venta por 5.600 euros. Una casa de piedra en una aldea muy tranquila de montaña a la distancia de 40 kilómetros de Pontevedra y a 50 de Ourense, las ciudades más principales. Así que nada, estoy subiendo por esta pista. Hay pista asfaltada para llegar a la aldea. Es una aldea que está en una zona de montaña. Pero bueno, ahí mismo, como os digo, hay una casa que se ofrece por 5.600 euros. Así que vamos a explorar la aldea y a ver si damos con la casa para que si alguno de vosotros que está interesado en vivir así en una zona de montaña un poco aislada, en una casa rústica de piedra, pues exploramos y si a alguien le gusta, pues con esa información que os he dejado, el nombre de la aldea, el concello de Behariz en la provincia de Orense, os metéis por internet ahí, buscáis en la página de Idealista.com, no sé si está en más páginas, yo lo he visto por ahí, y os ponéis en contacto con el propietario o la agencia que lleve la casa. Yo no gestiono eso, así que no me pidiera mi información a modo privado, ¿vale? Yo simplemente os dejo la información y vosotros, pues nada, ya tenéis prácticamente el trabajo. Hecho. Voy a hacer una exploración por la aldea para ver si os gusta el entorno y la casa, porque yo no he estado allí. Vale, así que veremos la casa y si algún interesado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahí vamos, este es el camino para llegar a, bueno, la pista que está todo asfaltado para llegar a la aldea. No sé cuánto hay desde aquí, me imagino que mucho estará por ahí cerca. No hay mucha distancia por la pista y ya veis que está toda muy bien asfaltada. Ahí está la aldea. Esos tejados que se ven por ahí, eso es la aldea, mirad el entorno que está, todo rodeado de montañas, mires para donde mires, mirad. Ahí hay como una especie de valle con una vegetación, pues árboles autóctonos de aquí, sobre todo en la zona del valle, la parte alta, ¿no? Son más eucalitos, pero esa especie de valle, pues sí que son árboles de aquí, autóctonos, y la aldea está por ahí. Hay que, nada, seguir bajando por aquí. Ahí hay una marquesina, no sé si es una marquesina de un bus o por ahí veo una marquesina. Dar la vuelta por aquí y ya llegamos a la aldea, pero ya os digo, es una aldea que está aquí en medio del monte, pero la carretera principal pues está aquí a un kilómetro o dos como mucho. Así que nada, voy a seguir bajando y empezamos a explorar por ahí. Ya por ahí empiezan las primeras casas, pero he parado aquí porque he visto esta señal, muiños de arnelas, que llevan el mismo nombre de la aldea, a 1,7 kilómetros. Pero aquí he visto un panel informativo que puede ser interesante para que veáis un poco en la zona en la que está esta aldea. Bueno, ya veis que vegetación hay bastante, así que un poco abandonada sí que está también. Hay una red de rutas en la zona de Serra do Candán, que es una zona de montaña bastante conocida, Serra do Candán en Beariz, en la provincia de Ourense. Y hay, bueno, diferentes fervenzas, cascadas, bosques de ribera, molinos, que será esa ruta de los molinos por ahí seguramente, y diferente fauna. Y esto está aquí a la entrada de la aldea, este panel informativo. Así que nada, ahora vamos a entrar por ahí y empezar a recorrer la aldea desde la primera casa hasta la última, a ver si encontramos esta que se vende por este precio tan económico. He visto otra también que se vendía en la aldea, pero el precio ya era más alto, unos 40.000 euros aproximadamente. Pero bueno, la casa también se veía más grande. Si veo, viendo la fachada, como he visto ya en la página los anuncios, pues la voy a reconocer. Así que si la veo por ahí también, pues también os comento. Pero bueno, mi objetivo es llegar a esa casa con el precio ese tan económico para ver realmente cómo es. Y sobre todo, pues conocer la aldea también para mostraros a vosotros, por si alguno está interesado en vivir en una zona así tranquila, con muy pocos vecinos. Así que ahí vamos. Esto sería la primera casa que se ve entrando a la aldea. No sé si se le puede llamar casa. El tejado sí que lo tiene bastante nuevo, pero bueno, aquí no vive nadie. Digo, no sé si se le puede llamar casa porque tiene ventana y tejado como si fuera realmente una casa. Pero lo que es el portal de entrada, pues parece de un cubertizo. Y esto también, pues ya veis, está con candado, todo oxidado. Así que aquí, pues me da de que no vive nadie tampoco. Por ahí otra casa que también se ve deshabitada. Esta sí que se ve bastante bien, pero bueno, ya veis con candado. Por aquí, pues realmente no debe de vivir mucha gente. Y mirad todos los árboles, la vegetación que hay por ahí en ese valle, que es todo a la parte de abajo de la aldea. Bueno, incluso aquí está con rejas y todo, así que no debe de haber gente por aquí. Y esta, esta también, bueno, yo diría de que nadie está viviendo aquí, ¿no? Bueno, mirad, con la maleza que hay aquí a la entrada, no sé por aquí, por estas escaleras. O aquí, vivir, no vive nadie, por lo menos. No tiene pinta de que viva la casa número uno. Ahí está. Pero bueno, por aquí no voy a entrar, se ve todo bastante cerrado. Mirad, las casas pues son así, esas de ahí sí que deben de estar habitadas. De hecho, esa tiene el tejado nuevo, aquella de allí también. Pero bueno, vamos a explorar. Creo que no es una aldea tampoco muy, muy grande. Viendo este estado, te dice de que, oye, no creo que nadie viva ahí. Aún así, ahí la ventana sí que está abierta, como ventilando, pero bueno, no lo sé. Aquí también alguien hay, porque ahí se ve una huerta y hay cosas cultivadas. Aparte tiene el garaje aquí, ahora no tienen el coche, pero bueno, aquí alguien aparca. No sé en qué casa vivirán, pero bueno, ese garaje sí que se utiliza. Y esta casa pues también, también está, ya veis, opinad vosotros. Oh, mirad, el detalle. Eso es la luz pública. No, será la luz de esta casa, ¿no? Bueno, que pasa que aquí está cerrado, aunque está simplemente con este alambre, pero bueno. Ya simplemente por eso, pues ya no, ya no entro. Os quería mostrar, porque justo ahí en la esquina hay una bombilla. Es como si fuera la luz pública, pero debe de ser pues para tener luz aquí, delante de esta puerta. Y mirad esta casa. Esta casa, pues, lo dice todo, ¿no? Las zarzas que hay por aquí. Y es una pena, ¿eh? Porque esta no es la casa que yo estoy buscando, pero es una pena que no esté tan bien en venta, ¿no? Pues para tenerla así, con estas zarzas, con esta maleza, por ahí ya se ha caído. Mirad, esa parte de tejado, pues ya se ha caído. Pero el problema es que hay muchas casas así, que se van cayendo, que están abandonadas. Pero que realmente la gente, pues, tampoco, tampoco las pone a la venta. Y ese es el gran problema. Esta de aquí sí que está habitada. De hecho, tienen el coche por ahí. Pero aparte se ve que está bien arreglada. Bien, bueno, por ahí creo que no me ha quedado ninguna. Acá ya de allí, ya hemos visto. Que, bueno, estaba cerrada, por eso no entramos. Pero bueno, aquí ya veis que hay un coche. Ay, mirad qué curioso el horrio, ¿eh? Hola. Hola. ¿Se puede? Adelante. Hola. No, estaba preguntando yo, que estaba viendo este horrio aquí. Sí. Porque tenía, entiendo que es la dueña, ¿no? Los colores, estos, tres colores. No, no soy la dueña, la dueña son tres. Es de madre y dos hermanos. Es de tres dueños. Sí, tres dueños. Ah, entonces, ¿qué es? ¿Los colores? Cada... Sí. Cada color pertenece. Cada hermano le pusieron su color. Ah, entonces, cada color pertenece. Tú puedes guardar la cosecha en el color que te corresponde. Allí, allí, en el rojo, vamos. ¡Ostras! Sí, sí, sí. ¿Y esto es común aquí, en esta zona o sí? Bueno, por mis tíos y mi madre, en el momento lo hicieron. Sí. Porque estaban los tres aquí. Ahora ya los dos que hicieron, la ella sola. La casa que es esta. Sí, la casa es esta, esa es de mi madre. Ah. Y ellos, pues, la tienen ahí hacia otro lado, abajo. Pero viviendo igual en la misma casa, teníais lo que es el horrio. No, 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 ya esto lo hicieron. Una vez que se casaron... Ah, ya no vivían aquí en casa. Pero el horrio se compartía. Se compartía y sigue ahí de pie. Yo creo que el punto va a caerse. No, esto igual no se cae tan pronto. Te voy a decir por qué. Porque es de piedra, incluso el tejado es de... Son de losas, de piedra. Si no, igual sí que ya estaba en el suelo. Pero realmente, como es de piedra, puede durar muchos años. Bueno, pero mire, si ves por arriba, se lo están... Sí, ahí que se ven algunas... Sí, algunas grietas. Sí, por aquí también, sí que se ve alguna grieta. Pero bueno, estos duran aún años, ¿eh? Al ser así todo en piedra... Sí, pero es que yo creo que... Sí, sí, porque hay agotentos o algo así. Ah, sí, porque realmente la piedra no se tenía que mover. Si no hay nada tal... Bueno, y también en una época, esto mi madre metía leña. Ah, y guardaba leña dentro, en vez del maíz. En el tronco de... para meterle el fogón. Sí, 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 sí. Y maíz, no sé, porque yo ya no me recuerdo cuándo metí el maíz. Pero bueno, sí. Y aquí, ¿cuántos? ¿Sois muchos vecinos o pocos? En este momento, pienso que somos cuatro. ¿Cuatro vecinos? Cuatro. Cuatro vecinos. Yo vengo aquí a esta aldea, voy a hacer un reportaje por ahí. Sí. Porque he visto una casa en la aldea que se vendía, pues, muy económica, de unos 5.000 euros, una casa de piedra. Entonces, voy a hacer un reportaje por aquí, por la aldea, para ver esa casa. Muy bien. No sé si... Sí, 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 puedes hacerlo, no hay ningún problema. Casas tampoco serán muchas, no, por aquí. No hay... Hombre, aún hay, no sé, contar unas contas, pero yo qué sé, mejor, pues unas 12 o 13 casas, pero ya algunas están en ruina. Algunas sí, en ruinas he visto ya hay algunas, hay otras que están deshabitadas. Exactamente. Bueno, pues voy a hacer un recorrido por ahí entonces. ¿Cómo es el nombre suyo? Concha. Concha. Bueno, ya es su marido, entiendo, ¿no?, que está por ahí también. Él se esconde. ¿Cómo se llama? Pero tiene nombre igual, ¿no?, aunque se esconda. Tiene, tiene. Francisco. Francisco. Bueno. Qué bueno. ¿Vosotros estáis aquí...? No. No. No, no vivimos aquí... A ver, venimos de hace cuando. Venís ocasionalmente. Pero estamos en la zona de Pontevedra. Ah, en Pontevedra. Sí. Sí. Bueno, imagino que muchas de las que están también así cerradas es gente que viene así... Sí, porque aquí también hay gente que vive en Orense, vive en Santiago. Sí, vienen de vez en cuando, sí, sí. Vienen en Carvalliño, la mayoría de ellos. Sí, sí, sí. Y, bueno, vienen también dar una vuelta, pero Pascua es el viernes. Y sabes esta que se vende, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué...? Bueno, esto ya hace mucho tiempo que están fuera de aquí. Sí. Sí, ella estuvo, la señora, la madre de tal Francisco, estuvo en Alemania muchos años. Yo creo que se jubilaron ya, o se pensionaron allá. Ah. O están viendo en Carvalliño, y claro, ahí no vienen. Sí, entonces para... Y claro, te corre ya ella y ella la quiere vender. Sí, bueno, por lo menos, bueno, eso no es malo, porque el problema es que hay muchas que están cayendo, que están en ruinas, pero la gente tampoco no las vende. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. El problema no es que las vendan, el problema es los que le están cayendo las casas y las tienen ruinas y tampoco saben que no las utilizan, pero tampoco las ponen a vender. Claro que no. Y eso es, por eso esta me ha interesado... Es una tontería. Sí, esta... Porque por lo menos aunque agarres poco, agarres algo. Sí, esta me ha interesado, porque he visto que tenía un precio económico y por lo menos, pues mira, por lo menos la ponen en el mercado y si no la va a disfrutar, pues que pueda disfrutarla. Y aquí en realidad era muy buen terreno para la ganadería y todo eso, pero está todo, ya ves. Sí, no, ya veo que no hay mucho... Antiguamente era de lo que se trabajaba, así, de tema del campo. Claro, claro, aquí se trabajaba todo, menos el vino. El vino no, porque a ver, a tomar... Sí, hay zonas de... Sí, sí, sí. Sí que estamos en el alto y... Claro, de prensa, mira todas estas fincas, le metí en el trator. Todo se trabajaba y cultivaba. Muchas patatas, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero ahora el tema de campo ya nada. Ahora el tema de campo nada, es que ya no se encuentran las fincas porque todas arboladas. Ya, empieza así, a crecer vegetación descontrolada y si quieres encontrar incluso una finca ya es complicado. Es difícil, es difícil. Es un rollo para cuando sean las reserencias, para repartir. Para repartir, porque no sabes ni... Oye, esta es tu finca, hijo. Claro, claro que sí. No, es complicado hasta encontrarla. Sí, sí, sí. Sí, bueno, esto es realmente lo que dice, porque mirad, toda la hierba y todo, que realmente los marcos y los postes, pues algunos ya están... Yo tengo ahí unos hierbas, por lo menos esta finca de aquí... Ah, unas varillas. A la varilla, sí, bueno, sí, por lo menos la que está al lado de la casa. Porque alguien que quiera algún día trabajarla, porque digo yo, que tengo dos hijos, y digo yo, pues si quieren poner un invernadero... Pero me imagino que tendréis por ahí muchas... Sí, 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 hay más, hay más, claro. Las toquenas estén aquí al lado de la casa y esos, muchos estarán ya abandonados. Sí, como estas. Estas, por ejemplo, hay que limpiarla ahora. Viene un trattor y te la limpias total. Y las otras están sin limpiar, porque, oye, entonces no ganas para... Sí, no, no, claro, es que realmente es eso. No te da tampoco ningún rendimiento. Es un gasto, realmente. Limpiarlas es un gasto. Sí, bueno, y aquí aparte está del lado de la casa, entonces tampoco la vas a dejar a monte, pero... Claro, es que tengo que limpiarla, también es obligatorio por los incendios. Sí, 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 para tener un margen de limpieza alrededor. Claro, claro, esto por ejemplo ya lo limpiamos hasta abajo, hasta que ya son los arbustos que ves allá abajo, se limpia todo. Y esto por aquí pasa algún río, porque veo... Pasa, pasa el cielo por ahí, pero ¿qué pasa? Que ahora no se encuentran. Ah, digo por la vegetación, porque es todo como vegetación de árboles de ribera, que son los típicos que están a las orillas de los ríos, y aparte hace como un valle, entonces me da la sensación de que... Ahí abajo, por ejemplo, si tú vas abajo, o sea, claro, que ahora que no se va, no se entra. Pues había un riachuelo de aquel extremo de allí, que bajaba y regaba todos los campos. Ahí sí. Y bebían las vacas. Porque por ahí hay fincas que se trabajaban por ahí en la zona de abajo. Hay fincas y campos también grandes, que sean más grandes todavía que esto, que se trabajaban y que se recogían allá. Pero ahora mismo se quedaron abandonados, ¿no? Porque donde se ven todo ese valle, todo de árboles, eran fincas que se trabajaban. Y ahora, pues, árboles que han crecido ahí descontroladamente. Exactamente, mira aquí lo que hay de árboles, ¿eh? Sí, sí, sí. La zona realmente es muy tranquila y rodeado todo de... Vegetación que en realidad, para vivir, yo por lo menos de verano me gusta. Porque es bueno, es fresquito y es bueno. De invierno no, porque de invierno ya hace más frío. Es una zona fría. O sea, estamos en el alto, casi a 800 metros. Bueno, no aquí, pero alto de Aparaño, que está por ahí y ya está a 800 metros. Sí, sí, 800 metros exactamente. Pero aquí es un poquito menos. Un poco menos, pero aún así... Hace frío también. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, claro, de invierno cuesta más estar aquí. De verano me encanta. Te digo, vengo por aquí más veces. Sí, sí. Pero de invierno vengo pocas. Sí, bueno, es más duro. Los inviernos son duros siempre, porque ya los días también son más cortos. Sí, después tienes que llegar aquí, hacer tu jabón y echar la candela, porque si no... Lo bueno, que aquí hay mucho monte alrededor donde recoger leña, hay lo que pasa que... Sí, 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 sí. No, yo leña tengo, la verdad. Sí, sí, sí. Tengo leña a barrer. Bueno, pues... En todos lados, pero bueno. Pues voy a recorrer por ahí entonces, a ver si veo esa casa... Yo creo que sí, porque he visto unas fotografías, entonces cuando vea la fachada ya la voy a reconocer. Creo que nunca... Creo que nunca he visto algo así, vamos. Ahora es que no luce mucho, pero antes lo hacía, oye. Sí, la parte... No, aparte son colores vivos, vamos. Verde, amarillo, rojo, colores así que destacan realmente. Vivos. Miran, anduve aquí quitando una poquita leña de aquí para presentar el fogón, porque como está tan seca... Ah, sí, sí, sí. Se prende ahí mismo. Sí. Pero del resto, no sé, los años que tendrá ese horrio, muchos años. Bueno, pues nada, voy a seguir entonces. Muchas gracias, vale. Buen día, gracias, chao, chao. Hemos dejado ahí la casa, bueno, donde está el horrio, esta de aquí también debe estar habitada, pero bueno, tiene flores y se ve bien. Esa de ahí, pues ya no tanto, ya me da más la sensación de que no hay nadie. Y esta de aquí, esta, porque estoy viendo el letrero ahí que pone se vende. Esta es la otra casa, pero esta creo que 40.000 euros o 40 y pico costaba. Esta de aquí es bastante grande también, porque da toda la vuelta por ahí. Esta casa de aquí, pero bueno, no es la que estamos buscando, la que estamos buscando es otra, la casa esa más económica. Y esta también, tiene pinta de que, bueno, no vive nadie. En esta de aquí, pues, no lo sé. Lo que sí que es, tranquilo. Mirad. Si escucháis algo por ahí, decidme. Nada de nada. No se escucha nada de nada. Mirad. Un horrio también ahí. Bueno, voy a ir por aquí, que veo que hay otra calle por ahí, por ese lado. Pero voy a ir por este lado. Y aquí, ¿qué pasa? Algún viajero que ha dejado aquí la maleta, mirad. ¿Veis? Una maleta con sus cremalleras perfectamente perfectas. Mirad, eh. Mirad las cremalleras. ¿Veis? Una maleta, pues, que está bastante bien. O yo, por lo menos. La veo bien. Incluso con ruedas. Que van perfectas. Y aquí está, en el contenedor. Para la basura. Ahí va. Nos sobran las cosas. Esto también. Es una casa muy antigua de piedra. Mirad, por el tipo de escaleras que tiene. Pero también ahí no creo que viva nadie. De hecho, tiene el contador de la luz, el contador viejo. Vamos a ver esta. Esta da la vuelta todo por aquí. Alrededor es bastante grande. Pero bueno, esta ya cuesta más. Pero bueno, igual está también para vivir, eh. Porque las ventanas, ¿veis? No tiene ningún cristal roto ni nada. Esta casa seguramente esté para llegar aquí, comprarla y vivir, vamos. Y mirad todo el corredor que tiene con todas las vistas. Bueno, aquí estamos más bajos. Pero ahí como está más alto, se verá todo el valle y todas las montañas del fondo. Muy, muy seguro. Y por 40.000 euros tienes una casa para vivir. Y es una casa grande, eh. Mirad, da toda la vuelta por aquí. Es una casa muy grande. Y me tiene la pinta de que esa se podría vivir. Incluso tiene teja nueva. El canalón también es nuevo, no es de plástico. Es canalón de aluminio. O sea, esa casa yo creo que está para vivir perfectamente. Esta de aquí también. Bueno, aquí vive gente porque hay ropa por ahí. Aparte se ve toda nueva. Reformada. Y esta de aquí. Esta sí que está chula, eh. Mirad. La número 30. Mirad. La parte de abajo con esa puerta de madera. Y aquí esto con losas de piedra para hacer lo que es la parte esta del balcón. Esta sí que me encanta, eh. Por esto. Bueno, le falta aquí una balconera de forja. Pues para no caírse aquí abajo. Pero esto es piedra todo, eh. Todo piedra. Bueno, por ahí más casas. Esa también está abandonada. Y esta, la número 30. Mirad. Me da la llave, eh. Estas llaves antiguas. No, no sé si. Bueno, por ahí creo que se puede ver. Pero ya veo vegetación por ahí. Que ha crecido todo. Así que está. Nada. En ruinas. Quedan los muros solo. Y un gato. No sé si viene incluido con la casa. En el portal todo oxidado. Esta es una casa también que está deshabitada por la puerta. Ya veis, toda ahí montaña. Esta casa sí que está bonita. Bien reformada. Pero ya veis que está todo cerrado. Esa de ahí también está cerrada. Voy a ir por aquí. Dar la vuelta por este lado. Ah, mirad. Muiños de arnelas. Por aquí. Se puede ir también. Y esta. La número 19. Mirad cómo está este número, eh. Esto tiene sus años ya. ¿Y esto qué? Veremos algo por aquí. ¡Wow! Está muy oscuro. Pero tiene la entrada esta como para entrar el gato por ahí. Esa es la que hemos visto ahora. ¡Wow! Pero esto aquí. Aquí no vive nadie tampoco, eh. Aquí no vive nadie. Aquí sí que puede ser... ...que alguien viva así. Tiene la puerta nueva. Y arriba todo. Pero en estas de aquí, mirad. Con estas puertas. ¿Veis? Esta casa está deshabitada completamente. ¡Wow! Y mirad, eh. Más casas por allí. Mirad esta. Con la herradura aquí. En la puerta. Bueno, esto está cerrado con alambre. No sé lo que puede haber por ahí. ¡Wow! Y aquí... Aquí había otra casa. Por aquí había otra casa. Y por aquí hay otro callejón. Y después continuamos por ese lado porque me quedan más casas por ahí. Ah, mirad. Mirad, mirad, mirad. Ahí detrás. Esta casa de aquí no. Esa de atrás. Esa de atrás es la que se vende por 5.000 euros. Bueno, después entramos por ahí. Hay bastante maleza. Entramos y exploramos esa casa que es a lo que hemos venido. Y después ya continuamos por ahí. Pero ahora quiero ir a ver esta de aquí. Que también veo que está abandonada. Aparte, mirad, estas calles, cómo están. Esta de aquí. Mirad. Mirad cómo está esta. ¡Wow! Esta es la fachada. De la parte de abajo tiene una balconera por ahí. De forja. Por ese lado una balconera toda de forja. Con las vistas, todo por aquí. Pero mirad. Toda la vegetación que ha crecido. ¡Wow! Y aquí antiguamente había un portal. Seguramente un camino. Veis que hay un muro de piedra por ahí. Para entrar a las fincas. Y habría un portal por aquí. Os digo, por este detalle. Esta puerta. Veis que tiene aquí esta... Esta hendidura aquí. En la piedra. Pues como para cerrar aquí el portal. Incluso aquí para meter... Veis el cierre del pistillo. Aquí habría un portal. En este lado. Y... Y batía contra ahí. Hacía de batiente esa piedra. Y esta casa de aquí es enorme. Toda en piedra. Tiene una balconera ahí preciosa. Pero toda la vegetación, maleza... Nada. Ya está entrando incluso este árbol. Ya está entrando ahí para el tejado. Para adentro. Así que está en muy mal estado. Y aquella de allí. Aquella es la que hemos visto por la parte de arriba. Esta... Esta... Que también es de piedra. No sé lo que tendrá aquí. Por la parte de abajo. Pero... Mira. Toda en piedra. Y esto eran cuadras. Porque eso de ahí es un comedero. Veis. Aquí, bueno. Hay palés. Y ahí está cerrado. Así que no voy a entrar. Pero aquí también. Ya se ha caído. Esta parte de... De los pisos. Y esta... Esta también está... Mira. Por ahí se ha caído el techo. Pena de casa, ¿eh? Y es toda de piedra. Entiendo que estará cerrada. La puerta está cerrada. Tiene otro balcón por aquí. Otra terraza, ¿veis? Con este balaustre todo de forja. Pero está... En estado de... De muy abandono. Aquí... Está cerrado. Vale. Con este pestillo. Que podría abrirlo. Pero bueno. Como está el portal cerrado. Pues no... No voy a... No voy a entrar por ahí. Aparte, no sé. Entiendo que esa puerta también estará cerrada. A pesar de que está muy abandonada. Una pena, ¿eh? Porque es un... Caserío. Muy grande. Y todo de piedra. Y en esta parte de abajo también. Ya veis que está... Como medio abierto. Pero aquí tiene un candado. Pero... Mira el óxido que tiene eso. Madre mía. Y no sé si hay más. No tiene más. Más accesos. Y por ahí ya es imposible transitar. Así que nada. Dejando esta parte atrás. Vamos de regreso. Y vamos a ver aquella casa. Que es a lo que hemos venido. Bueno. Vamos a ver cómo está el acceso. Porque hay bastante maleza por ahí. Pero he reconocido la... La fachada. No es esta, ¿eh? Esta de aquí es otra casa. Es una que está... Ahí detrás. ¡Oh! Lo que pasa es que mirad. Mirad cómo está esto. Un montón de maleza que hay por aquí. Aunque esta de aquí también debe estar deshabitada. Porque mirad todo el verdín que hay por aquí. ¡Oh! Y esto... No sé lo que era. Pero bueno. La casa es esta. La número 22. La número 22. Y por lo que he visto en las fotografías. Y es bastante grande, ¿eh? Mirad hasta dónde llega. Hasta allá atrás. Es bastante grande. Esa fachada es mucho más grande que esta que se ve aquí. En el frente. Y he visto también que tenía aquí como un trozo de patio. O sea, este patio pertenece a la casa. Por lo que he visto así en las fotografías. Tiene todo alrededor un callejón. Allí por la parte de atrás de la casa. No sé si hay otro callejón. Quería ver también la casa. Por la parte de abajo. Pero no sé. No sé si era posible. ¡Wow! Porque sería por aquí. Por estos caminos. ¡Wow! Mirad otro detalle aquí. En la piedra. ¿Veis? Este agujero. Esto seguramente por aquí pasaba alguna madera. Así pues para hacer aquí. Como de bisagra para alguna puerta. ¿Veis que hay esos postes por ahí? Seguramente habría alguna puerta por aquí. Para salir a lo que es la zona de la finca. Mirad. Esto todo son fincas que antiguamente se trabajaban. Y mirad toda la maleza que hay por aquí. Se ve porque ahí hay un poste. Ahí hay otro. ¿Veis? Están las fincas como divididas. Pues cada uno. Pues cada dueño tenía su finca. Y estaban divididas así. Con esos postes. Pero ahora están llenas de maleza. Y esta casa pues es posible que alguna finca de estas también pertenezca a la casa. Quería verla por la parte de abajo. Pero por aquí es imposible. Hay mucha maleza. No sé si entrando por aquel callejón pues después tendré acceso o no. Pero ya veis. El tejado pues la mitad es curioso. Porque la mitad del tejado. La mitad del tejado es de pizarra. Y la otra mitad es de teja. Pero bueno. El tejado lo veo bastante bien. Por lo menos en esta parte. Es un tejado a cuatro aguas. Tiene por aquí. Para abajo. Para atrás. Y para arriba. No sé cómo estarán los otros tejados. Pero esta parte de aquí que se ve por lo menos. Se ve bastante bien. La fachada está impecable. Ya veis. Es piedra. Y ahí seguramente tendría. Pues como. Un suelo. De piedra seguramente también. Y aquí con unas escaleras que subirían. Para llegar a esa parte de arriba. Pero ahora. O eso se ha caído. O no lo sé. Pero le falta esa parte. Aquí sí que tiene todo un muro en piedra. Y aquí. No sé. Desde aquí. Si podremos ver algo. De la fachada. Pero es que. Por aquí abajo. Veis. Hay toda esta maleza. Que no se puede ver. Así que. A ver desde aquí. Lo intentaré después. Por aquella parte. Pero no os puedo prometer nada. Así que. De momento. Esto es la fachada. Es una casa bastante grande. Y mirad. Esas ventanas de ahí. Que podrías hacer las habitaciones. O lo que sea. Con todas las vistas. Ya veis. Todo esto es al fondo montañas. Y aquí. Pues pasa un río por ahí. También. Y todo esto es vegetación. Silencio. Buenas vistas. Y naturaleza. Y por ahí hay alguien. No. Es mi sombra. Vamos. Vamos. Quiero. Quiero entrar a la casa. A ver qué es lo que tiene. Por 5.000 euros. Aparte del tejado. Y las fachadas. A ver si tiene algo más. Dentro. Casi la voy a ver primero. O no. Entramos. Después la veo. Por fuera. Entramos. Entramos. Después voy a ir por este callejón. Y ver esta fachada de aquí. Y por la parte de atrás. Pero vamos a verla ya por dentro. Es la casa. Número. 22. Por lo que pone ahí. ¡Wow! No sé si esta joya viene incluida. Pero yo entiendo que sí. Porque el dueño. ¿Cómo va a hacer para sacar esto de aquí? Imposible. Así que yo creo que esta joya viene incluida. Con la casa. Mirad. Mirad lo que os hablo. Un carro. Un carro. Un antiguo carro de vacas. ¿Veis? Un carro de vacas. En perfecto estado. Con sus ruedas. De madera. ¡Wow! Cuánta historia. Cuánta historia. Este carro. Pues transitando por estas calles. Tirado por dos vacas. ¡Wow! Lo que se trabajaba antiguamente. Y ahora pues. Todo abandonado. Mirad. Aquí hay un lote también enorme de. De piedras. De losas. Y esto. Sería para subir a la parte de arriba. Esto bueno. Ya veis que es todo madera. Las paredes son todas de. De piedra. Y aquí nada. Hay ladrillo. Algo de leña. Bueno. Yo he entrado a la casa. Porque ya veis. Está completamente abierta. Vale. Por eso así. Que estoy entrando. No tengo permiso. Ni nada del dueño. Pero la puerta está abierta. Y aparte. Pues oye. Si le vendo la casa. Que me dé las gracias. Que no me eche la bronca aún por encima. Esto sería un comedero. Así que. Esta zona de aquí. Sería de animales. De animales. Y ya veis. De guardar la paja. Por aquí. Algo de leña. Y en esta estancia. ¿Qué hay? Pues también. Para guardar cosas por ahí. Lo más curioso es que. Tiene el carro. Tiene el carro de vacas. Impecable. Bueno. Vamos a ver. Por la parte de arriba. ¿Esto qué? Es seguro. Tiene una escalera por aquí. Guau. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Guau. Mirad qué casa. Es que las paredes. Están intatas. Claro. Alguien dirá. Pues ahí. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Esos ruidos. ¿Qué pasa? Algún pájaro. Bueno. Aquí se puede ver el tejado. ¿Veis? Mirad. Esta parte de ahí. Es como de losas de pizarra. Y la parte de arriba. Es de teja. Pero la estructura es de madera. Y se ve en bastante buen estado. Por ahí se ve en buen estado. Todo lo que es la estructura. O sea, el tejado se ve bastante bien. Igual habría que retocar alguna losa para que no entre agua. Pero lo veo bastante bien. Y las paredes, pues ya no os digo nada. Esto está más que intacto. Mirad. Paredes de piedra. Muy retas. Muy bien. Mirad qué vistas tendríamos desde aquí. Esta casa está muy bien de precio. Para montarse aquí un retiro. Vale. Toda una estancia aquí. Aquí te daría para montar dos habitaciones perfectamente. Un baño. En la parte de abajo podrías montar, pues, un salón con una cocina. Tienes el patio ahí fuera. Tienes unas vistas increíbles por aquí. Mirad. Ah, lo que estoy viendo. Estoy viendo un detalle. Mirad. La parte de abajo de la casa es de piedra. Pero esta parte de arriba es de bloque. Es raro, ¿eh? Esta parte de aquí es de bloque. Pero sin embargo, todas esas, las tres fachadas son de piedra. Y este es de bloque, ¿veis? Me parece un poco raro, pero bueno. Por el precio que tiene. No me digáis. Con estas vistas en un sitio. Esto es una pasada. Es una pasada. Y la estructura, ya os digo. Es de madera, pero está en perfectas condiciones. Estas vigas duran años y años. Aparte, al no estarle entrando agua. Y esto, no sé si sería una antigua artesa. No lo sé, porque le falta la tapa de arriba. Bueno, aquí sí que no quiero pisar mucho porque estas tablas están mal. Pero bueno, aquí habría que cambiar el suelo. Pero lo que es la estructura, las vigas de madera, veo que están perfectamente. Hay una grade ahí también. Mirad. Una grade antigua. Esta tiene los pinchos de hierro. ¿Veis? Las más antiguas lo tenían de madera. Esto tiene para hacerlo, bueno, los surcos, para arar la tierra. Que sería para alisar más bien esto después de labrar. Pues se le pasaba esto, la grade. Pero tiene... Las pletinas son de hierro ya. Metálico. Las más antiguas, pues eso mismo era de madera. Pero aún así, tiene sus años. Lo que me impresiona es la piedra, ¿eh? Lo bien que está, ¿veis? Está perfecto. Es que aquí no hay que hacerle nada. Simplemente hacer un trasdosado por ahí. En esa pared de bloque. Y echar aquí un piso de madera. Y listo. ¿Y esto qué es? ¿Para qué es esto? No lo sé. Creo que lo tengo visto ya en mis sitios, pero... No lo sé ahora mismo. ¿Para qué es? Aquí hay un somier. Esto sería para tirar. Para hacer algún cierre. Y esto es un banco de trabajo, ¿veis? Un banco de trabajo por aquí. Y aquí, bueno, algunas herramientas. Mirad. Esto para las vacas. Para sujetar al morro, al cuello de las vacas. Esto de aquí. Estaba viendo por si había alguna cosa más interesante. Pero bueno, lo más interesante es la casa en sí, ¿eh? Que las paredes están bien y el techo. Y nada, vamos a verla por fuera. Aquí ya no hay nada más para ver. Espero no matarme ahora porque se ha movido la escalera cuando he subido. Se ha movido la escalera. Vamos bien. Vamos bien. Nada de nervios. Nada de peligro. Lo más curioso, el carro también, ¿eh? Tiene el carro. Y es grande, ya os digo. Con dos pisos. Te montas aquí un refugio. Por muy poco precio. Tienes un patio aquí delante. Seguramente alguna finca tenga por ahí también. Vamos a verla ahora por atrás. Y lo bueno es que no está tocando con otras casas. Eso es bueno, ¿por qué? Porque así la casa, las fachadas exteriores, están siempre ventiladas. Y entonces eso, pues para la humedad, pues es mucho mejor. Que estén aireadas. Y por aquí, pues siempre hay una circulación de aire. Tanto por ahí como por aquí. No toca con otras casas. Así que eso es bastante interesante. Y yo os hablaba de este callejón. Pero este callejón me va a ser imposible. ¡Guau! ¡Guau! Me es imposible. Bueno, yo creo que la idea la tenéis, ¿no? Pensaba que había un callejón por aquí. Y sí, hay fincas, pero ¿quién se mete por ahí? Hay un montón de zarzas, de ortigas que pican un montón. Por ahí no puedo meterme. Esta fachada sí que es de piedra, pero la de abajo, la mitad es de piedra y la otra mitad es de bloque. Como os he mostrado antes por la ventana. Pero hay un montón de maleza por ahí. Así que por aquí no puedo. Pensaba que podría bajar y caminar por aquí, pero no. Y esto ya no lleva a ningún lado. Esto es otra casa. Eso es otra, que también está abandonada. O eso parece. ¡Guau! Pues, ¡guau! La hemos visto. La hemos visto. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Ver la casa que se vendía por 5.600 euros. Creo que era. Vamos a seguir explorando la aldea. Y ya sabéis, si alguien está interesado, pues con los datos que os he dado, que se busque por ahí, por internet, la información no es muy difícil dar con todos los datos que os he dicho. Pero no me mandéis a mí, al Instagram, ni nada a modo privado, porque yo no tengo más información que esa que os he dado. Ni conozco al dueño, ni mucho menos. Ojalá la venda. Y no solo por eso, porque ojalá la venda. Sino que, ojalá la venda, porque para él sería bueno no tenerla así. Y para alguno de vosotros, que sé que estáis buscando este tipo de casas, porque me preguntáis seguido. Y ya os digo, esta casa, como tiene las fachadas intactas, el tejado, la estructura de madera, por ese precio, más no se puede pedir. A 40 kilómetros de Pontevedra, a 50 de Ourense, en una aldea rural, zona tranquila, 3, 4 vecinos, más no se puede pedir. No os puedo ofrecer algo mejor, por el momento. Bueno, vamos a seguir explorando la aldea. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Estoy viendo, los caminos son bastante estrechos. Por aquí, creo que un coche no entra. Y por aquí no lo sé, si entra muy justo. Pero creo que aquí lo ideal sería dejar el coche arriba y, bueno, si vienes aquí a un fin de semana o lo que sea, pues te traes una mochila con las cosas y tampoco necesitas que el coche llegue hasta la puerta. Lo dejas aquí a nada, dos minutos andando ahí arriba en la plaza del pueblo. Y llegarías caminando sin problema. No sé, realmente, si entran coches o no. Yo lo veo, pues también hay mucha maleza, entonces igual engaña. Pero bueno, quiero decir que hay que tener en cuenta eso, que igual el coche no llega hasta la puerta. Y bueno, voy a seguir esa parte de ahí, ya la vimos. Ahí es donde está la casa, así que voy a seguir por aquí, por este lado. Antes hemos bajado por aquí, por esta parte, que esa casa de ahí sí que está habitada. Y hemos bajado por aquí. Por aquí igual sí que un coche entra. Bueno, pues igual sí que entra, porque por aquí sí que entra un coche perfectamente. Y mirad, por aquí, yo diría que también, bueno, ahí está maleza, esta hierba y engaña mucho. Pero ahí la carretera pues ya es más ancha, hasta ahí llega un coche perfectamente. Y por aquí, por aquí, por aquí abajo, un coche pasa perfectamente. Incluso un camión pequeño de una ferretería para traer los materiales de construcción, para reformar. Y por aquí también pasa un coche. Así que igual incluso hasta es posible de que el coche llegue hasta la puerta de casa. Por aquí habría que limpiar esta maleza. Es que esto engaña mucho porque está así a monte. Y incluso llegas con el coche hasta la puerta de casa. Ya os digo, esto, al estar así con tanta maleza, pues parece que los caminos están cerrados, pero no. Por aquí con un coche pasas. Sin problema, pienso yo, vamos. No voy a probar. Pero yo diría que sí. Esta de casa de aquí pues tampoco vive nadie, ¿veis? Se baja por aquí perfectamente. Aquí hay otra. Que ya veis cómo está también. Bueno, la puerta está cerrada, pero esto está más que abandonado, vamos. De hecho, pues ya veis, esta parte de aquí se ha caído, está aquí en el suelo. Mirad la vegetación que ha crecido ahí en la ventana. Esa igual sí, que vive alguien. Sí, en esta sí, me tiene pinta de que sí. Aparte está encintada, bien arreglada. En esa sí. Pero en esta de aquí, no. Y justo la casa está detrás de esta, la que se vende. Y esta también está abandonada porque estoy viendo que salen ahí las zarzas por la ventana. Incluso hasta aquí, ¿veis? Mirad a dónde llegan las zarzas. O sea, que esta casa también está en ruinas. Y este coche abandonado, madre mía. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Mirad, ¿eh? Mirad cómo está. Está de aquí también, a pesar de que ahí sí que tiene un candado en la puerta. Pero por aquí está abierto. ¡Guau! Mirad esto, ¿eh? Esto hace años que nadie mira por esta casa. Aparte es todo la misma. Esa casa y esta, yo creo que es todo la misma casa. De hecho no tiene, mirad. No tiene ni contador de la luz. Tiene un candado aquí. Incluso y el mueble del salón y todo, con unas vistas también increíbles. Pero nada, abandonada. Y esto no hay ningún letrero, ni tampoco he visto que estaba en venta. Y eso sí que es una pena. Que no la utilices, ni que tampoco dejes que otros la utilicen. Aquí la número 17. ¿Veis? Y por aquí, no sé si hay más, pero bueno, por aquí ya imposible continuar. Bueno, eso es otra casa. No sé si es de esta misma, de la 17, pero hoy estoy viendo ese tejado. ¿Veis? Justo ahí el pico. No sé si es la misma casa que esta, o es otra casa, pero por ahí, obvio que no voy a entrar. Y en esta, bueno, aquí hay un coche. Medio oculto. Las puertas están abiertas, pero no sé si hay alguien o no. Y por aquí, no sé si esto tiene salida. Mirad, otra más. Mirad, aquí también alguien pues trabaja esta finca porque se ve que está cortada, que está, bueno, está limpia. Ahí hay un horrio. Voy a entrar por ahí y llego a la plaza central, que ya es aquí arriba donde está este horrio. Por ahí, medio empezamos el recorrido más o menos, pero voy a ir por aquí porque os voy a enseñar algo, os voy a enseñar algo muy curioso que es este edificio de aquí, que era el tanatorio. Cuando alguien, algún vecino moría, pues lo traían aquí, a esta casa. Y aquí, pues, velaban el cuerpo. No sé si se podrá ver algo para adentro, sí. ¿Veis? Hay sillas a un lado, sillas a otro. Y justo donde está la mesa esa del centro, con las sillas, ahí se ponía la caja del muerto y ahí se velaba el cuerpo. Pero ahora, ya hace unos años que han dejado de hacer eso, de poder velar aquí y de utilizar esto como tanatorio. Me ha dicho ahí una vecina. Hola, ¿qué tal? Por ahí llegamos ya a la plaza central. Y bueno, no hay más porque esto ya es la plaza central, donde está la maleta ahí con el contenedor, el horrio. Así que esa sería la otra subida. Y nada, así que, desde aquí me despido. Espero que os haya gustado este recorrido. Y bueno, si alguien está interesado en esa casita, pues, ya sabéis, poneros por ahí a buscar información. Que prácticamente la tenéis toda en el saco ya. Nos vemos el próximo miércoles con nuevas aventuras. Chao, chicos. Chao.